Hola, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Las letras que componen la palabra enfermería engloban muchísimos valores y significados para nosotros. Con la letra E, esfuerzo. Cada día nos esforzamos más para dar los mejores cuidados a nuestros mayores. Con la N de Nightingale. Flores Nightingale fue la primera enfermera que en el mundo nos enseñó a cuidar. Su historia, un poco de vida, es que empezó sus cuidados en la guerra de Crimea, en la que redujo en un porcentaje altísimo la muerte de los guerrilleros. Y por este motivo creo que es importante en este día tenerla en cuenta. Y como anécdota contaros que Florence se la recuerda por la dama del candil. Y creo que es algo importante para nosotros como enfermeros que ese candil, esa llama, siga activa para seguir cuidando como hacemos hasta ahora. Con la F, felicidad. Pienso que es una palabra que va unida obligatoriamente a la enfermería, ya que no solamente es a nuestros mayores a los que les hacemos felices con nuestra ayuda, con nuestro acto de estar ahí con ellos, sino que ellos a nosotros nos hacen muy felices. El trabajar aquí nos aporta felicidad. Con la E, empatía. Enfermería es ponerse en el lugar de la otra persona, entender su dolor, su agitación, su nerviosismo, intentar paliarlo o cuidarlo, sentarse con esa persona y hablar con ella. Con la letra R, respeto. En enfermería es muy importante utilizar una ética en los cuidados, evitando el paternalismo hacia el paciente y respetando siempre su autonomía. Con la letra M, multidisciplinar. La enfermería, junto con otros departamentos de Amavir, como son Psicología, Médico, Auxiliar, formamos un equipo para alcanzar el bienestar de nuestros mayores. Con la letra E, emoción. Nuestro trabajo está cargado de emociones. Todos los días recibimos abrazos, cariño, solo por el hecho de hacer nuestro trabajo. Y es que nuestro trabajo es muy importante para ellos. Nos creamos un vínculo afectivo día a día con ellos, los conocemos, sabemos sus vidas. Y eso te llena, te hace crecer profesionalmente y personalmente. Con la R de responsabilidad. Para mí, enfermería es prevenir, cuidar, proteger la salud de todos mis residentes. Todo eso conlleva una gran responsabilidad. Con la I, íntegra. La enfermería protege de forma íntegra las necesidades de nuestros residentes. En nuestro día a día, intentamos aplicar los cuidados de forma correcta, metódica y personalizada. Con la letra A, ayuda. Día a día, con nuestro cariño y vocación, ayudamos a nuestras personas mayores para ofrecerles una mejor calidad de vida. Enfermería, ¿cuántos significados para una sola palabra? ¡Feliz Día Internacional de la Enfermería! ¡Feliz Día Internacional de la Enfermería!